Hola, aquí estamos con Selik de Violas Negras Oye Selik, ¿cómo se juega este deporte? ¿Cómo se hace este deporte? Hola, buenas tardes. Bueno, el Roller Derby se basa en un equipo variable de integrantes Se enfrentan dos equipos, son cuatro blockers y una jammer que es la corredora Que es precisamente la que se encarga de hacer los puntos El chiste de este juego es que la corredora tiene que rebasar a las jugadoras contrarias Es un punto por jugadora contraria y un punto por vuelta Pero justo cuando se encuentran con las bloqueadoras es donde se dan los encontronazos Porque yo voy a tratar de que mi corredora pase Pero obviamente voy a estorbarle a la otra Pero las del equipo contrario van a intentar hacer lo mismo Ok, está muy divertido ¿Y dónde es donde practican más? Más que nada parte de aquí del festival GDN Joven Bueno, cualquier superficie planar puede servir para, del tamaño aproximado de una cancha de básquetbol Puede servir para practicar el deporte Nosotras en especial tenemos una pista que nos patrocina en Cross and Adventure Se llama en Plaza Centro Sur A don Jaime un saludo por cierto, él es el que nos apoya mucho Ah, muy bien, pues entonces ahí hay que ir a verlas seguido Y seguimos con más aquí en arraigadoradio.com en el festival GDN Joven Gracias